Miguel Peñalosa, alto consejero para la competitividad, señor presidente de la Junta Directiva de la Antissección Alvalli, los carreros de Morales, apoyo apreciado a José López, presidente de la Junta de la Cámara de Grandes Usuales y Subquísticos de la Asociación, embajador Hernández José Gómez, director del Centro de la Competitividad, doctor Carlos Alcesio Paz, centro de la Junta de la Dirección General de la Asociación, doctor Edgar Higuera, director de la Cámara de Logística, doctor Rodrigo Velasco, gerente de la Asociación del Valle, doctor David Ambrada, representante del Cinebarcado, muy apreciados colegas gremiales, amigos del Comité de Logística del Valle del Cauca, amigos de los medios, muy apreciados conferencistas, colegas de la Asociación, apreciados participantes. Bienvenidos nuevamente a este encuentro que hoy llega a su décima quinta visión. Para mí ha sido muy grato acompañarlos en la gran mayoría de estos eventos. He podido observar cómo cada año se confirma lo que sostuvimos desde que fundamos esta celebración, y es que la logística es hoy una fuente primaria y sustituible de competitividad, y que es un concepto que, como pocos, exige integralidad. El tema central del encuentro de hoy, desarrollo integral de ciudades competitivas sostenibles, nos remite otra vez a lo evidente. No basta con tener puertos que funcionen movidas en buen estado, si la eficiencia ganada se pierde en la distribución física urbana. No es posible ser competitivo si las inversiones hechas no se traducen en reducción de costos efectivamente. Es por ello que hay que trabajar simultáneamente en todos los frentes que conforman la cadena de suministro. El gobierno central en Colombia ha ganado conciencia en estas materias. Si bien, en 2007, después de años de discusión, el COMPES aprobó la Política Nacional de Transporte Automotor de Carga, en la cual se reconoce que este servicio es un factor determinante para la competitividad del país, lo que verdaderamente significó una apropiación gubernamental del tema fue la expedición, hace un año en junio, de la Política Nacional de Competitividad y Productividad. En ella se incluye como uno de los temas cruciales la infraestructura de logística y transporte. Al respecto, la estrategia busca solucionar las deficiencias en la financiación de proyectos de infraestructura, en la regulación del transporte de carga y en la infraestructura física y logística, y además toca asuntos relacionados con la institucionalidad que se requiere para la priorización de proyectos en estos cambios. Una de las consecuencias de este documento COMPES fue la aprobación de la Política Nacional de Logística, tres meses después, a la cual también le damos la bienvenida. Aunque parezca un asunto menor, el hecho de diseñar políticas a través de la competitividad del país, sino como una manera de intentar solucionar problemas sectoriales, es un gran avance en la historia económica mundial. Se ha estado la oportunidad, doctor Miguel, para reconocer el papel que está jugando la Consejería Presidencial para la competitividad y la productividad en el análisis de estos temas, en la solución de problemas puntuales y en la ayuda del diseño de políticas de largo plazo, y trabajando de la mano también con el Consejo Privado de Competitividad en buena hora en manos de Hernando José Gómez, escuchando a los distintos actores del mundo productivo y del gobierno y haciendo un seguimiento de las estrategias adoptadas. Quiero reiterar nuevamente que nuestra ANDI continuará prestando a la Consejería y al Consejo todo el soporte técnico, institucional y regional y sectorial que requiere. No obstante, más allá de los planes, hay que poner especial atención a la ejecución. La crisis económica que afecta hoy al planeta ha tenido repercusiones hasta cierto punto inevitables en Colombia por proyectos negativos en nuestra actividad productiva y en el empleo. Las políticas anticíclicas entonces adquieren una gran importancia, son claras, y entre ellas se destaca la construcción de infraestructura, porque tiene el mérito conocido de contribuir a llevar la competitividad del país y al mismo tiempo ser generadora de empleo. Las pruebas están al cambio. China empezó otra vez a crecer por encima del 7% mediante la aplicación decidida y eficiente de su plan de construcción y modernización de infraestructura. El PIB en el primer trimestre de este año cayó 0.6% por cuenta de la reducción de las actividades de la industria manufacturera, de comercio y del transporte. Las obras civiles, por el contrario, crecieron 21% debido a los incrementos de las construcciones dineras, los oleoductos, las represas y los puertos. Lo sorprendente, queridos amigos, es que cuando ese positivo 21% se desglosa, aparece que la construcción de vías férreas y aeropuertos decreció 49% y la de vías carreteras y puentes decreció el 15%. La iniciación de los proyectos previstos se devora. Con frecuencia es necesario cambiar los cronogramas. Hay problemas en el diseño de los proyectos licitatorios. Posibles financiadores como los fondos de pensiones señalan deficiencias en los estudios y en la forma como se ejecutan las concesiones, fallas que impiden hacer una mejor estimación de los riesgos y dar espacios para la inyección de recursos privados. Confío que las decisiones tomadas esta semana en buena hora por el gobierno en materia de seguros, por tramos y por espacios de tiempo para que para las grandes obras de infraestructura permita finalmente que se adelanten las licitaciones y los procesos de concesión y construcción de carreteras y ferrocarriles para que empiecen a aparecer en las puertas nacionales en el segundo semestre con niveles de ejecución superiores o iguales al tiempo corrido. Y recordemos que según la Nación Nacional esa ejecución a cierre del semestre iba apenas en el 20% de lo posible para el año 2019. Lo cierto es que se requieren profundas reformas institucionales y normativas, yo diría también de actitud, si se quiere acelerar la ejecución y atraer la inversión privada. Las autoridades del transporte tienen que cambiar su visión y fortalecerse técnicamente. El INCO debe convertirse en un estructurador de proyectos con alta capacidad en el diseño de esquemas de financiación que sean atractivos y de más largo plazo. Hay que entender que la obtención de rentabilidad no se contrapone con la protección del interés público, que es posible aprender de esquemas legales y financieros de países más desarrollados que nuestro y que la competitividad es prioritaria para el país. Además de los esfuerzos que se han realizado por coordinar las entidades del gobierno central y por diseñar políticas orientadas a la transformación de la normatividad y al diseño de indicadores de gestión y seguimiento, nos parece que hay que trabajar en la inclusión de los departamentos y municipios en la logística y la infraestructura para la competitividad. En primer lugar, no es suficiente la construcción de una vía nacional de buenas especificaciones si debe pasar por el centro de un municipio o si se permite la construcción de organizaciones a sus lados sin las debidas distancias y prever las vías de acceso necesarias, de manera que no se interrumpa el lujo de vehículos. En segundo lugar, las ciudades, centros de producción y consumo deben dar prelación a las vías de acceso de la carga a los centros logísticos y a las zonas industriales para no perder eficiencia en los desplazamientos urbanos. Y en tercer lugar, es necesario hacer compatibles las soluciones a la movilidad de los vehículos particulares y el transporte de pasajeros en las ciudades con la distribución de mercancías, el tema que se lee de nuestro encuentro de este año. El consumo en el mundo está concentrado en las grandes ciudades y ejemplos son estos. Brasil, en 29 ciudades hay un mercado de 80 millones de habitantes. En México, en 27 ciudades hay un mercado de 51 millones de habitantes. En Colombia, en 8 ciudades hay 19 millones de habitantes. El sector productivo tiene el reto de abastecer los centros urbanos, enfrentando el exceso de el auto, las vallas viales inconclusas y las restricciones, como las horarias y el tiempo en blanco. Tenemos que buscar soluciones que faciliten y reduzcan los costos de la distribución urbana, sin olvidar que la competitividad de las ciudades tiene que ver también con la calidad de vida de los ciudadanos y, por lo tanto, con el tiempo y el dinero que se gasta en el desplazamiento, en la movilidad. Por las razones anteriores, en la ALTI hemos venido proponiendo la creación de la herencia de corredores logísticos, que se encargue de garantizar la eficiencia del corredor desde el origen hasta el destino de las mercancías. Este gerente o esta gerencia tendría que...